Mi gran auge espiritual, mis ilusiones... 7 y 52 minutos, 13 grados la temperatura, arriba Córdoba, que falta apenas un día para el Campeonato Mundial de Fútbol. Ahora le voy a preguntar a Roberto Bataño, que es futbolero, aunque él está más preocupado por la Copa Libertadores de América, porque es San Lorenzo, a semifinales, que por el Mundial de Fútbol. Mira, hace unos días, justamente con esto que recién contaba Mariano, de utilizar la herramienta de las redes sociales, planteaba en las redes sociales una duda, obviamente que sin ningún rigor científico ni nada de eso, simplemente chucmear entre los seguidores que te puede llegar a tener uno, en Twitter, en Facebook, a los hinchas de fútbol, ¿qué nos importa más? ¿El rendimiento de nuestro equipo o el de la selección? Y va a ser que fue contundente la respuesta respecto a que hay un grupo de hinchas de fútbol a los cuales nos importa, no más, muchísimo más, el rendimiento de nuestro equipo que el de la selección. En el caso de un hincha de San Lorenzo, que se está jugando en una instancia de la Copa Libertadores, que ha sido suspendida por el tema del Mundial, es mucho más el impacto que tiene para nosotros todo lo que tiene que ver. Mira, en estos días me han cursado con hinchas de distintas graduaciones en cuanto siguen el fútbol, y todos coinciden en eso, que lo que más le importa es el tema del rendimiento del equipo. Yo entiendo que vos no, porque San Lorenzo es un equipo... Y en el caso de, mira, preguntarle a cualquier hincha de Independiente o de Huracán, acá hay hincha de, bueno, Canal 12 debe tener uno de los poquísimos hinchas de Huracán... Son dos que hay en Córdoba, y a ellos les interesa solamente el tema de... A ver, los señores... Y ojalá que a Ricardo Blanco... Ojalá que a la Independiente, lo digo públicamente. Los señores Ricardo Blanco y el quincho Siboldi, por caso, los dos únicos hinchas de Huracán que tiene Córdoba. Ah, hay un par más. No, conozco más, perdón. El suero de mi hermano también es hincha de Huracán, son tres. Y el gato Alasio, algunos hinchas de Independiente, conozco mucho... Mi tío Jorge también es hincha de Independiente, aprovecho para mandarle un saludo. ¿Darían el ascenso a cambio del título mundial de la selección argentina? No, 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 con tal de... Entrego el ascenso con tal de que Argentina... Yo te puedo asegurar que cualquier hincha de Independiente, o de Huracán, en Córdoba, en Buenos Aires, o en cualquier lugar del país, con tal de ascender que Argentina lo eliminen en la primera rueda. Pero absolutamente, gato, pero absolutamente... Preferís que Hacienda Independiente que sea la campeona argentina, mira vos. Yo entiendo, Independiente, estar en primera vez, entiendo que vos no darías la Copa Libertadores para el Mundial de Argentina... Pero ni siquiera un campeonato local. San Lorenzo es un equipo huérfano de títulos internacionales. No, de la Copa Libertadores, de la Copa Libertadores, otros títulos los tiene. Tiene Sudamericana, tiene Mercosur... Jugó una vez, un cuadrangular. Está bien. Este, si esportivo estuviera por ascender, si yo daría el acceso esportivo de Belgrano a cambio del Mundial de Argentina... Es una pregunta complicada. Yo estoy de acuerdo con vos, yo juega la selección argentina contra Boca, quiero que gane Boca. Pero no sé si no entregaría un título de mi equipo por el título Mundial de Fútbol. La verdad que no lo sé. No, no sé. Me ponés en duda, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Bueno. Me gusta... Bueno, usted ya lo ha reconocido, vos no lo harías. No, no, pero no yo, no yo, eh. Pero montás la lámpara de Aladino, sale el genio, y te dice, tiene para elegir entre uno de dos deseos. O sale campeón San Lorenzo de la Copa Libertadores, o sale campeón argentino del Mundial. Pero ahí no hay ninguna chance, es que si te dicen, hay, no sé, un cofre donde tenés un millón de dólares y un cofre donde tenés que pagar 300 pesos. Tiene una pregunta ni siquiera retórica, ¿no? Está bien, está bien. Me queda claro. Bueno, adelante. Adelante con nuestros temas que tienen que ver con la situación económica que atraviesa los distintos hogares argentinos, las empresas, y que ha empezado a repercutir en distintos niveles del Estado en una cuestión muy sensible, que es el tema de la recaudación, y que, obviamente, a menor actividad económica hay una caída en la recaudación, que se siente primero en las recaudaciones de los municipios, luego en las provincias, y casi no impacta a nivel nacional. ¿Y esto por qué lo que es? Porque, fundamentalmente, la recaudación de municipios y provincias está dependiendo de, en una parte importante, de la voluntad del contribuyente, es decir, de que uno vaya y pague el impuesto, a diferencia del esquema nacional, que el impuesto es de ejecución automática. En el caso del IVA, como ser que ya viene incorporado a los productos, en el caso de ganancias para los acelareados, la empresa donde uno trabaja le aplica el descuento y demás. En cambio, hay contribuciones, tasas y demás en los municipios y en los estados provinciales, donde uno tiene que ir y pagar. Y como cuando hay menor actividad económica, cuando hay menores ingresos, cuando hay una expectativa de posibilidad de seguir perdiendo esos ingresos, los recortes generalmente son en aquellas cuestiones, en aquellas tantas contribuciones como servicios, que no va a aplicar el corte quien lo preste, digamos. Por ejemplo, si uno deja de pagar los impuestos municipales, no le dejan de recoger la basura, porque se la recogen también los vecinos y se la recogen a uno. En cambio, si uno deja de pagar, no sé, la luz o el gas, uno o dos meses le cortan el servicio. Y esto está generando preocupación en muchos intendentes y algunos gobernadores por este tema, de que si la situación económica se profundiza en cuanto a la retracción de la actividad que ha habido en los últimos tiempos, genera una complicación para esos ingresos. Con un agregado, dicen algunos intendentes, que ellos tienen que prestar cada vez más servicios. Y esto es así porque, fíjate vos cómo el sistema impositivo argentino, lo hemos analizado, es perverso por donde se lo mire, ¿no? Pero el Estado Nacional le ha ido transfiriendo a las provincias y a los municipios un montón de prestaciones. La salud, la educación, la seguridad, bueno, ya venía de antes y demás. Y sin embargo ha concentrado cada vez más la recaudación de impuestos. Es decir, vos tenés que hacer cada vez más tareas, pero yo recaudo cada vez más. Y después te doy un poco, por distintas vías, un poquito por el tema de la coparticipación, otro tipo por el tema del discrecional. Pero este esquema perverso lleva a que el Estado Nacional recauda mucho y presta pocos servicios y los estados provinciales y municipales prestan cada vez más servicios y recaudan, y tienen cada vez más complicaciones para recaudar. Hay un par de elementos que señalan cómo, así como decíamos que en municipios y provincias están perdiendo su capacidad de recaudación, a diferencia de esto que decía, hay un par de indicadores que señalan cómo la nación está aumentando. La inflación es de ajuste automático para impuestos como el IVA. Aumenta el producto, aumenta el valor que se le aplica de impuesto al valor agregado a ese producto y por lo tanto aumenta la recaudación. Y ganancias como ser, que son dos grandes impuestos por los cuales está compuesto el sistema de recaudación, el otro por las retenciones agropecuarias. O sea, ganancias se están tornando cada vez más perverso al no actualizar las alícuotas y demás, al punto que como será ahora, en junio, cuando se pague el aguinaldo, hay trabajadores, y no de ingresos siderales, de ingresos medios, digamos, que se le va a comer casi el 60% del aguinaldo. Es decir, si cobra un X porcentaje de aguinaldo, 5, 6, 10 mil pesos de aguinaldo de mitad de año, la mitad o más se le va a ir a pagar ganancias. Con lo cual es una pérdida de ingresos para los asalariados. Y obviamente esto es menos dinero que va a circular en la economía y demás. Pero bueno, un elemento más que demuestra cómo el sistema impositivo argentino tiene una serie, como decíamos, de perversiones. Y esta de un impuesto que ya hace rato ha dejado de ser como ser de ganancias para transformarse en claramente un impuesto al trabajo, un impuesto al salario, está impactando cada vez más a causa de la inflación, cada vez más en sectores asalariados, y en algunos sectores asalariados que ya no son de altos ingresos, sino de ingresos medios, con un impacto que es realmente muy... ¿Cómo sería significativo que te puede llegar a comer más de la mitad del aguinaldo, no? Roberto, gracias. Nos vemos mañana. Resumen de noticias.